Música Pensionero yo me siento atendiendo Y cadenado a tu sexy movimiento Con el seguro y tú me tienes sin acuerdo Cuando tú te tocas lento, lento Lento, lento, lento Cuando tú te tocas lento Lento, 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 lento Cuando tú te tocas lento Yo no conocí a alguien como tú Que mueva el bambú Y a mí como tú Que se robe yo Que hacía te gustó Que tienes defusión No tienes sensación Él nos es en las caderas Toda la noche entera Te estoy amando Mami que sin ti me desespero Sápido vente pa' acá Para sacarme de este infierno Que sin ti los días se me hacen lento Yo prisionero Baby que sin ti me muero Condenado a tus besos No quiere la libertad Sino vivir a tu lado preso Yo prisionero Me tienes bien a juego Cuando tú te tocas lento, lento Lento, 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 lento Cuando tú me tocas lento Lento, 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 lento Cuando tú me tocas lento Tú me tocas lento Yo te estoy mirando Es que baby no aguanto Tú me estás sentando, dígame cómo hago para tenerla No aguanto las ganas, no sólo te duermen Soy adicto a tu cuerpo, nena, sexy baby Yo no puedo entender, me consuelo en tu movimiento Me pude volver, ahora soy prisionero, sed mujer Prisionero, yo me siento en mi encendamiento Intarenado a tu sexy movimiento Con la seguridad que me quieres que la juego Cuérate en cuenta si te tocas, me colecto Lento, 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 lento Cuando tú te tocas, lento Lento, 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 lento Cuando tú te tocas, lento Los papones, yo estoy aquí Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yoOO Jajaja, jogi Vuevamente demostrando que somos los mejores T.J. Desde el despacho se ve la diferencia. Guatúm. Ja, ja. Battle Music.